Bueno, francamente no comparto la visión, pero soy, no solamente absolutamente sencillo, sino también satisfecho a la región. Creo que es muy importante que la autoridad electoral se define en ese aspecto. Este es un tema que hace un trato, me recuerdo, que incluso fue insuficiente el sede del ayuntamiento, que hoy deciden llevar a cabo esta denuncia, sus razones tendrán, como dicen por ahí, y que al final de cuentas creo que lo importante es que se exprese la Junta Local del Instituto Electoral en todo el tema. Particularmente, reitero, esto es una situación que se está haciendo, o se está tratando de atribuirse en una ventanilla equivocada, es un tema del partido, no del gobierno municipal. Yo así se los hice ver, así se los expliqué a los señores requeridos integrantes de la presión edilicia del PRI en la Intentidad de Guadalajara, pero bueno, ellos insisten en que es un tema municipal. Es interesante que la Junta Local del IFE les dé una respuesta al respecto. Con toda franqueza no, porque reitero, no existe ningún fundamento para llevar a cabo una denuncia al Ayuntamiento de Guadalajara, insisto, porque ese es un tema exclusivo del partido. Ustedes han visto las barras, las barras están firmadas por el partido, y es el partido el que el gobierno de la Intentidad tiene que responsabilizarse de la acción que implementa. No hay uso de recursos públicos. No hay absolutamente ningún tipo de uso de recursos públicos, no hay ninguna razón por la cual se proceda a esa denuncia. Pero reitero, qué importante que el Instituto Electoral, bueno, se manifieste en este aspecto. Ustedes también hablaban de actos de los cientistas, han de haber, por ejemplo, invitado a Jorge Salinas a la inauguración de la gran puerta y en la departición de plumas, en donde se ha seleccionado el gobierno municipal, pero que también llevan su nombre. La verdad, las cosas es que desconozco exactamente de qué plumas se refieren y estoy interesado en investigar de dónde salieron esas plumas. Por otro lado, es importante mencionar que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene también una serie de artículos promocionales que utilizamos para reconocer a nuestros invitados cuando vienen de algunas partes o cuando nos hacen favor de acompañarnos a algunos eventos. Tenemos, bueno, desde medallas, llaveros, plumas, etcétera. No creo que estas plumas hayan sido ni mucho menos distribuidas de manera inadecuada. Habrá que investigarme, por supuesto, escucharemos de manera muy atenta la exposición que en ese sentido dé la Junta del Instituto Federal Electoral. Y por otro lado, respecto al diputado, pues es el diputado del Distrito 8. Es el diputado que representa precisamente a los ciudadanos de ese distrito, que efectivamente nos hizo favor de acompañarnos ese día, pero que obviamente en ese momento se refirió de que se le haya diputado y de ninguna manera en otro sentido. ¿Entonces no ha distribuido realmente plumas con su nombre? La verdad de las cosas es que no lo sé. Lo digo con toda claridad si se distribuye algún plumas con mi nombre. Sé que se hicieron algunas plumas con mi nombre para reconocer o agradecer a algunas personas. Son de los obsequios que el Ayuntamiento de Guadalajara a través del área de relaciones públicas utiliza. Ustedes han visto que mandamos a hacer libros, que hemos mandado a hacer algunos artículos promocionales como llaveros, etcétera, que, bueno, utilizamos precisamente con la finalidad de agradecer a las personas las visitas que hacen al Ayuntamiento, cuando tenemos gente de fuera, etcétera. ¿Pero no le preocupa que se puedan malinterpretar estos obsequios o que puedan ser mal usados? Bueno, me preocupa que se malinterprete, por supuesto, y creo que es un poco lo que estoy tratando de aclarar, pero definitivamente estoy tranquilo en cuanto con hemos cometido absolutamente ninguna infracción a lo que establece precisamente el código en este sentido. Yo quiero hacer la referencia, ustedes recordarán hace tres años exactamente a estas alturas en la ciudad, estábamos llenos de una promoción gubernamental en diferentes municipios. En este caso no lo estamos notando precisamente porque estamos atendiendo lo que establece el código electoral. ¿Cree que haya usted roto ese acuerdo que tuvieron de una reunión? Una reunión. Muy fácil, porque el señor Alvager fue elegido hace apenas un par de meses, y el tema de las bardas es un tema de hace cuatro o cinco meses. Yo ya tuve la oportunidad de recibirlo en su calidad de presidente electo del Comité Directivo Municipal del PRI. Entonces la postura que tomó el Ayuntamiento en torno a las bardas, ¿la sigue defendiendo de no meterse y que lo resuelva el partido? Sí, eso es un tema del partido y yo insisto en que tiene que ser visto en el partido. ¿Pero reconoce como una irregularidad el partido la pinta de bardas? De ninguna manera, me parece que el partido está asumiendo una oportunidad que tiene, de acuerdo a lo que marca la propia ley electoral, respecto a lo que los partidos políticos pueden llevar a cabo mensajes a la ciudadanía en su calidad de institutos políticos. Aunque utilice los programas institucionales. Yo diría que no hay ninguna evidencia de que lo estén utilizando, pero permítame, mantéreme alejado y al margen de esto, y que sea el instituto electoral que lo define. Simple. ¿No lo invitaron? ¿No lo invitaron? ¿Qué tal? ¿No lo invitaron? ¡Buerrudo! Pero bueno, también hay que recordar... Gracias.